El candidato a diputado por el distrito 56 en la UDI, Felipe Demuzzi, visitó Yanquiwe y se reunió con más de 50 mujeres para celebrarlas en el Día de la Madre. En la ocasión compartió con mujeres de diferentes sectores de Yanquiwe, como Pellines y Loncotoro. Demuzzi señaló en la ocasión que el punto más importante de esta reunión fue celebrar a las mamitas de Yanquiwe, que es uno de los días más importantes del calendario. Justamente estamos celebrando probablemente uno de los días más importantes, el Día de la Madre. Nosotros sabemos que oficialmente es el día 10, o sea, fue el día viernes pasado. Uno por comodidad, porque la gente trabaja, se celebra el día domingo y nosotros ya estamos pasaditos, podrían decir. Y la verdad es que este lugar, este distrito, que se llama el Distrito 56, son nueve comunas. Y nosotros quisimos, juntamente con Andrea, con Juan Carlos, tratar de organizar algo lo más bonito, sencillo, pero con mucho, mucho cariño, mucho corazón. Y por eso tomamos la decisión de hacerlo un par de días después. Justamente lo que estamos celebrando es a ustedes. El Día de la Madre probablemente, como les decía, es el día más importante. Y no solamente debiera ser un día o una semana, sino que debiera ser los 365 días del año. En el tema de su candidatura específicamente hizo un recorrido por su trabajo social durante los últimos años y su paso por la Ceremia de Desarrollo Social de los Lagos. Yo fui el Ceremia de Desarrollo Social. No sé si todos saben lo que es Desarrollo Social, el ministerio. Es un ministerio nuevo que lo que busca es terminar con la pobreza en Chile. Es un desafío muy grande que existe como país, no como gobierno, sino que como país. Y es una deuda que como chilenos tenemos con cientos y miles de familias que todavía viven en pobreza. Y el Ministerio de Desarrollo Social ha trabajado distintas cosas muy importantes. Pero lo que es el centro de cada una de esas cosas es la mujer. ¿Y por qué la mujer? Porque como ustedes saben, la sociedad, nuestro país, está compuesta por familias. Y nosotros somos convencidos de que la familia es el centro de la sociedad. Si queremos un país más justo, un Chile más justo, va a depender de las familias que viven en ese Chile. Si queremos un país más desarrollado, un país más igualitario, un país que todas las personas tengan las mismas oportunidades, ¿de quién va a depender eso? Al final de cuentas, de las familias. Esta celebración finalizó con una pequeña fiesta donde algunas de las festejadas tuvieron la posibilidad de bailar con el candidato y parte de su equipo que visitó la ciudad de Yanquihue.